No me llores No me llores, que me digas mamacita de mi alma, eres mi vida Sabes que este disco está rayado, ya de oírlo tengo ganas, todo es mentira No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más Siempre me está haciendo fuertecito, estoy llorando, lagrimitas, ya me tiene confundida No pienses que yo trago mi negrita, ese cuento no me manda ni me turba los sentidos No me llores, no me llores más 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 No me llores, mi negrito, que tú me vas a matar No me llores, no me llores más Oye, no crees que con tus lagrimitas me puede matar No me llores, no me llores más Como tú me abandonaste, yo no me puedo perdonar No me llores, no me llores más Lo que le chiste al otro, a mí no me puede matar No me llores, no me llores más Tú no eres como el otro, porque conmigo tú vas a acabar No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más No me llores, papacito, que conmigo vas a acabar No me llores, no me llores más Como tú me fuiste para otro lado, ahora quieres regresar No me llores, no me llores más Después vamos a darnos las manos, vamos a vivir en paz No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más